Música Uno de los proyectos que estamos entregando de parte de la gestión y otros muchos más que estamos trabajando. Entonces de parte siempre de la gestión, por parte de los regidores, por señor alcalde, siempre vamos a trabajar en beneficio de cada uno de ustedes. Este es un año que estamos iniciando y estamos también cerrando el año prácticamente entregando estas obras. Pero al año que vamos a seguir trabajando para que ustedes soliciten dentro de las obras las necesidades que ustedes tengan para poderse desarrollar. Y agradecer también a la parte técnica, a los trabajadores por haber hecho realidad esta plaza. Y a cada uno de ustedes también que la misma población ha trabajado. Se está inaugurando en estos momentos la plaza que es muy importante para esta comunidad. Así nosotros como municipalidad estamos apoyando siempre nuevos proyectos, obras y vamos a seguir trabajando en beneficio de la población de Chitilevalle. Música 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 Municipalidad Distrital de Ilavaya. El cambio, lo hacemos todos.